De las muchas preguntas que pueden surgir en el caminar de un cristiano está ¿Cómo ser un cristiano victorioso? En esta ocasión el hermano Dani Zambrano nos trae el siguiente tema Evidencias ¿Estás preparado? Evidencia Es una certeza y clara manifiesta de algo que no se puede ocultar Y de algo que no se puede evadir ni tapar Podemos ser nosotros evidentes con nuestros frutos de un corazón no arrepentido Un corazón egoísta Un corazón no regenerado por el poder del Espíritu Santo Pero es un hecho que también podemos nosotros dar evidencias De la transformación que sólo el Espíritu Santo da en el corazón de aquel que se ha entregado Y de aquel que vive en armonía con la voluntad del Dios Todopoderoso O en aquel que ha nacido de nuevo Bienvenido a esta serie ¿Cómo ser un cristiano victorioso? Vamos a orar ¿Está en armonía con Dios y con su prójimo? No sabrá lo que es la desdicha No habrá envidia en su corazón ni su imaginación albergará el mal Allí no podrá existir el odio El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo Y esparcirá a su alrededor una influencia bendita Discurso Maestro de Jesucristo, la página 27 Una evidencia que se ve en un corazón que está en armonía con Dios Que se ve en un corazón que ha sido transformado por el Señor Es que también tiene una experiencia de amor por otros Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 dice Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Y estamos hablando no de algo sentimental Estamos hablando no de algo emocional Estamos hablando no de albergar sentimientos Por aquella persona que está a mi lado No, estamos hablando del amor de Dios El amor, un principio que apunta en actitud y acción A colocar el bienestar de otros por encima del propio Y ese es el amor que nosotros necesitamos El amor de Dios que se llega a nuestra vida, nos llena Y produce en nosotros esa actitud de gran estima De un interés racional por los intereses de otros De una deliberada decisión de ir aún más allá Del bienestar que otros necesitan Este es el amor que necesitamos poseer Sin él, todas las demás virtudes y dones que tengamos Nada son Bien lo dice el apóstol Pablo En primera de Corintios 13 Podemos tener todo, podemos ser todo Podemos darnos todo Pero sin amor, nada somos Primera de Juan 4.8 nos dice El que no ama, no conoce a Dios Porque Dios es amor Entonces, esta evidencia Del amor verdadero, del amor de Dios Puede venir únicamente a través de Dios Ninguno de nosotros puede generar Tan amplio nivel de amor por sí mismo No es un profundo, refinado amor humano Es un don divino Es más grande que el amor de una madre Por su hijo incluso El comentario bíblico adventista El tomo 7 También se encuentra en la Biblia de Estudios La página 399 del Nuevo Testamento Dice lo siguiente El amor puro es un atributo celestial El corazón natural no puede originarlo Esta planta celestial florece únicamente Donde Cristo Reina Supremo Te pregunto ¿Tienes tú ese amor desinteresado por el prójimo? ¿Produces tú esa evidencia de amor en tu vida Que el Espíritu Santo da a todo aquel Que ha entrado en la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Podemos perdonar? ¿Podemos extender nuestras manos para darnos a otros? ¿Podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios Llenos de amor para llevar bendición a aquellos que lo necesitan? Solamente en esa experiencia de amor Podemos nosotros llegar a ser cristianos victoriosos Es una decisión Y es una decisión De vida eterna No olvides La mayor decisión que podemos tomar Hoy y siempre Es y será Por Cristo Jesús Que el Señor te bendiga Gracias por escucharnos FLTB Un estilo de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!